La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se unió a la vibrante celebración del Día de Muertos en la capital del estado, Chetumal. La ciudad se transformó en un escenario lleno de colores, luz, música y baile con el emocionante, paseo de las ánimas, una exposición de altares y un festival cultural que cautivaron a todos los presentes. Mara Lezama, junto a funcionarios estatales y locales, así como la reina infantil de las 100% chetumaleñas Marifer Covadonga. De igual manera la participación de la Reina del Carnaval de Damas 2024 y la Asociación Amesme. Recorrieron el Paseo de las Ánimas, admirando los impresionantes altares y ofrendas dispuestas en honor a los difuntos. La exposición de altares fue una manifestación de creatividad y devoción, con elementos simbólicos que recordaban a quienes ya no están físicamente presentes. El festival cultural que acompañó al evento incluyó presentaciones de música tradicional, danzas folclóricas y muestras de gastronomía típica, proporcionando a los asistentes una experiencia completa de la riqueza cultural del estado de Quintana Roo. Pulso Sur, el canal de la capital.